Hola a todos, soy Lorena Ochoa y les mando un saludo a todos por acá en Jalisco a darse la fuga y que disfruten mucho este torneo, el doceavo torneo de la Copa de Domingo Buenas tardes a todos, la verdad es un gusto que estén en este momento aquí con nosotros en este magnífico escenario, nunca había estado yo aquí arriba, aquí está Gustavo de esta americana gran, Gustavo, extraordinario lugar que tienes aquí, una vista maravillosa y aparte una tarde preciosa con este nublado que tenemos en la ciudad, entonces a todos bienvenidos, es un gusto de veras estar participando en este doceavo torneo de Aeroméxico y el Guadalajara Country Club y lo mejor que puede ser es pues la presencia de Lorena Ochoa, una persona muy querida en la ciudad de Guadalajara, pero sobre todo pues el club la vio nacer, la vio crecer y la vio tronfar, entonces para nosotros es un gusto en la zona metropolitana tener un evento de esta magnitud y para todos ustedes la verdad es un gusto porque lo que va a ser Lorena, o sea yo hace ratito mes o menos si me vieron caminar y pues la mera verdad la distancia yo la veo enormemente, entonces vamos a presenciar algo único que nunca se ha hecho en la ciudad y de veras esperemos que con los dedos cruzados que Lorena la llegue hasta el Guadalajara Country Club. A todos muchas gracias por estar aquí esta tarde, esta hermosa tarde en Guadalajara, felicidades Aeroméxico, felicidades al Fiesta Americana y Fernando también bienvenido, sobre todo el turismo para nosotros deportivo es importantísimo en la ciudad y más por las cosas de alguna manera que vivimos en este país desafortunadamente que tenemos cada día más que impulsar el turismo y el turismo a través de una cosa que te da salud, que te da felicidad y que te da una proyección de vida y que más ejemplo que tenemos que Lorena. Lorena una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Cedemos la palabra a Giancarlo Muginelli, Vicepresidente Senior de Ventas Globales de Aeroméxico, quien nos compartirá las gracias. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy y bienvenidos a este 12º torneo de golf del Grupo Aeroméxico. Este año sin duda es un año diferente, distinto, uno en este gran destino que es nuestra tercera ciudad de conexión más grande para nosotros en el Grupo Aeroméxico. Ya este año, ya para el mes que viene, el señor Secretario con 19 vuelos directos a la Ciudad de México y con un gran compromiso de ser la línea aérea que conecta Guadalajara con el mundo y el mundo con Guadalajara, no solo a través de nuestro hub en la Ciudad de México y Monterrey, sino también a través de nuestro aliado Delta Airlines, donde hoy también tenemos vuelos directos a Los Ángeles, Salt Lake City, Seattle y Atlanta. Este torneo sin duda tiene tres objetivos fundamentales para nosotros. Uno, traer a nuestros clientes más importantes del mundo a este gran destino para promoverlo en conjunto con la Secretaría de Turismo y el gobierno. Este año es un año especial porque no solamente es un torneo de golf de clientes de México, sino también estamos incluyendo por primera vez clientes de Corea, de Japón, habrán clientes de Estados Unidos y de Canadá que estarán disfrutando de este bello destino y del gran campo de golf, que es el Guadalajara Country Club a casa de Lorena Ochoa. Este torneo también, pues sí, tiene el objetivo para nosotros como en línea era socialmente responsable de algo que nos orgullese muchísimo y es brindarle recursos importantes y apoyar a la fundación de Lorena Ochoa. Hoy tuve la oportunidad, más que la oportunidad, la gran bendición de estar hoy con varios niños de La Barranca y para nosotros en Grupo Aéreo siempre nos vamos a sentir orgullosos de ser esa línea aérea de bandera en México, pero hoy estuve con 10 ejecutivos de Aéreo México y nos sentimos sumamente orgullosos de pertenecer a una línea aérea que es parte de La Barranca y de esa gran misión de Lorena Ochoa. Increíble lo que se está haciendo en esa escuela, en la educación de más de casi 400 niños del primer mundo, la verdad una escuela increíble con unos niños sumamente educados y para nosotros es un gran orgullo y privilegio ser parte de esta fundación que ya llevamos más de 12 años apoyando a través de este torneo de México. Así que muchísimas gracias, será un gran día, un día donde estaremos jugando golf, pero a la misma vez estaremos apoyando una gran fundación y también promoviendo este gran destino y este gran destino que es Guadalajara. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias Giancarlo. A continuación les pido un fuerte aplauso para Lorena Ochoa, primer golfista mexicana de la NGT que va a ingresar al Salón de la Palma del Golf Mundial. Muchas gracias, muchas gracias por tus palabras. Qué bonito lugar, la verdad, qué bonito escenario, nunca me hubiera tocado hacer una rueda de prensa en un lugar tan especial, poder ver la ciudad desde lo alto es algo increíble y también el Country Club, Giancarlo, muchas gracias por lo que dices. Este torneo es un torneo muy importante, como lo menciona Giancarlo para la Fundación, pero también es algo muy especial porque es difícil el apoyo, ya sea a una fundación, una asociación, a una escuela o a diferentes causas. Es difícil lograr el apoyo durante tantos años y me encanta recalcar esto porque gracias al Grupo Aeroméxico y a todos sus colaboradores, porque es un trabajo en equipo, logramos la tarea de seguir con el sueño de estos niños, de cambiar la vida a estos niños de la escuela de la Barranca. Hoy tenemos a 360 niños y como dice Giancarlo, ya unos poquitos más porque vienen los hermanos, vienen los parientes, viene gente de la comunidad, es un cambio para la familia, para la comunidad y todo su entorno. Han pasado ya más de 5 mil niños por la escuela, es una cifra que me impacta mucho, pero me encanta decirlo porque entonces te das cuenta que vale mucho la pena el esfuerzo, el sacrificio y los ratos buenos y los no tan buenos porque hemos sufrido en ocasiones y tenido diferentes complicaciones en la parte de dinero, de maestros, de capacitaciones, de problemáticas que uno vive pues todos los días, ¿no? En la operación de algo tan grande, pero es para mí una gran alegría, una gran motivación el pensar en estos niños todos los días y hoy estoy activa y hoy sigo trabajando y este es un turno que jugamos, pero juego muchos al año y doy exhibiciones y conferencias y estoy muy activa, pues para poder seguir con este compromiso de mantener la escuela y de que los niños sigan adelante. Entonces, muchas gracias a México por este torneo, a todas las personas que están involucradas, por supuesto, que participan. Qué bonito que tuvimos la oportunidad de ir porque yo creo que te gana mucho cuando ya vas, básicamente, cuando ves a tus niños. A mí lo que más me gusta que me lo dijeron hoy es verlos tan contentos, como felices de disfrutar su día, orgullosos de que pertenecen a la escuela de la Barranca y estamos seguros de que ya le cambiamos la vida a esos niños para siempre. Entonces, increíble, voy a estar por ahí el viernes en la escuela, voy a llevar a mis hijos por primera vez, digo, ya fueron ahí muy bebés, pero ya ahora que ellos están más grandes y son más conscientes del trabajo que hago y de que digo, bueno, me toca el mañana a Monterrey y luego voy a Torreón y luego voy a Guadalajara. Y mis viajes, les platico mucho que es por la escuela de la Barranca, los voy a llevar el viernes para que lo puedan ellos ver ya con sus propios ojos, ya ahora que entienden y que están un poquito más grandes, por lo menos Pedro y Julia que ya tienen siete y cinco, están muy emocionados. Y bueno, pues feliz, mañana va a ser un gran día, estoy emocionadísima de volver aquí a Guadalajara y de Guadalajara de una manera relajada, de una manera más informal, pero sobre todo disfrutar con todos los participantes. Yo estoy por ahí dando algunos tiros, es un torneo de Pro-Am que se juega de forma de abogó, entonces muy bien puedo participar y pegarle algunos golpes, darles algunos tips, platicar con ellos, agradecerles y disfrutar mucho de regresar aquí al country que es para mí mi campo favorito, mi lugar favorito y lo va a ser siempre. Entonces, gracias a los medios de comunicación por acompañarnos y por aquí nos estamos viendo. Muchas gracias. Agradecemos a Lorena Ochoa y a continuación cedemos el micrófono al maestro Fernando Ortega, director del CODE Jalisco. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un gran honor estar esta tarde aquí en el marco de la presentación del doceavo torneo de golf Aeroméxico y más con la representación de nuestro señor gobernador, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, quien me ha pedido transmitirles a todos ustedes un cordial y efectuoso saludo, pero además transmitirles la convicción que existe desde el gobierno del estado de Jalisco, del gran alcance que el deporte tiene como una herramienta de transformación social. Y hoy lo vemos reflejado aquí a través de lo que Lorena nos hablaba ya, a través de la fundación, a través de esta escuela, donde seguramente tocas y cambias la vida de muchos niños a través del deporte. Pero no solamente eso, donde estamos claros y estamos generando un proyecto a través del deporte para que el turismo deportivo sea una de las grandes alternativas de reactivación económica y social en nuestro estado, particularmente en la zona metropolitana y en la capital de Jalisco. Porque entendemos, insisto, el gran potencial que tiene para a través de estos eventos poner a la ciudad, poner a nuestro estado en el enfoque que una capital como lo es Guadalajara debe tener en una agenda diversa, una agenda que vaya más allá de solamente los deportes que comúnmente se han venido desarrollando, no quiero citarlo, porque hoy nos ofrece una agenda cada vez más grande y a través de estos eventos se vuelve un gran escaparate para recibir visitantes de otras partes del mundo, para que a través de estos grandes eventos como es el torneo Aeroméxico de golf, podamos proyectar lo que es la capital del estado. Pero también es importante para nosotros decirlo que este tipo de grandes eventos que son torneos, espectáculos deportivos, no se construyen fácilmente. A pesar de que hay una gran experiencia en la organización a través de Lorena, es un gran respaldo de la marca Aeroméxico. Atrás de ello estoy seguro que hay una gran cantidad de marcas patrocinadoras, de iniciativas y de respaldo de la iniciativa privada y desde luego de una gran cantidad de gente que participa en la parte organizativa. Eso creo que hay que destacarlo, hay que señalarlo. Y este tipo de eventos, insisto, son los que nos deben de dar orgullo y nos deben de sentir, hacer sentir, perdón, que Guadalajara, que Jalisco está creciendo, desarrollándose en torno a los grandes eventos deportivos. Felicidades a todos, estoy seguro que será un gran evento y dejará mucho en todos los sentidos sociales, turísticos y económicos para nuestra ciudad. Muchas gracias y que sea muy exitoso. Muchas gracias, maestro Fernando Ortega. Cedemos la palabra al licenciado Germán Ernesto Rales Cumplido, secretario de Turismo del Estado de Jalisco. Muchas gracias, pues bienvenido a tu casa, Lorena. Bienvenidos a todos. Para nosotros es un gusto recibirlos aquí en esta hermosa ciudad de Guadalajara, que seguramente se convertirá, como bien lo acaban de mencionar, en uno de los papeles más importantes del occidente y por qué no decirlo, de México, trabajando de manera muy fuerte y sobre todo muy conjunta lo estamos haciendo. Agradecer mucho a Aeroméxico que también haya decidido hoy, Lorena, seleccionar Guadalajara como esa gran ciudad en la que se ha convertido en los grandes eventos donde están sucediendo tantas cosas. Una ciudad que hoy propone, una ciudad que hoy avanza y se mueve y que al final de cuentas es destino de muchos turistas. Agradecidos estamos de poder tener esa participación siempre abierta, directa y sobre todo de trabajo permanente, porque creemos que podemos hacer de Jalisco un Jalisco ganador. Hoy, ya lo acaba de decir ahora Fernando, es una gran visión que se tiene de trabajo transversal, trabajo en conjunto, trabajamos las secretarías de manera unida, que podamos generar acciones que impacten, sí, en el esquema económico, pero también que tengan un alto contenido social. Nos encanta el tema de la fundación, nos encanta el tema de la escuela, creemos que la educación, uno de los elementos o palancas que tendrá que ser de desarrollo social y al final económico, pero también el elemento que tiene que ver con el turismo y de poder construir esta gran ciudad que queremos, que sucedan cosas, que haya experiencias, que tengan contenido, ya lo dijo Pancho hace un momento. Esa Guadalajara ganadora, pues tiene a ganadores sentados y lo tenemos sentado, nosotros le reconocemos y agradecemos mucho tener una figura en el deporte que no nada más sea un embajador de Guadalajara, de Jalisco en el mundo, sino que sea un ejemplo, un ejemplo a seguir. Estamos nosotros siempre espaldando este tipo de acciones, estamos muy contentos de que sea aquí en Guadalajara, contentos de que sean ustedes los que están hoy aquí sentados, agradecidos de poder estar participando con ustedes, convencidos estamos de que esta doceava edición de este campeonato va a ser un éxito y las personas que nos visiten seguramente se van a llevar un buen sabor de boca. Guadalajara tiene mucho que ofrecer, tenemos gastronomía de alto nivel, estoy seguro que Yancarón por ahí va a ser un buen guía de turistas, pues ya conoce nuestra ciudad y adicionalmente saben de los espacios bienvenidos y bueno, el barato llega, tenemos el modo bienvenido, muchas gracias. 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 Gracias.